Hola que tal gente de youtube, soy Anjou45 y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy en este vídeo quería presentarles una nueva ilustración que tiene una carga crítica en cuanto a lo que viene siendo un poco la sociedad machista en la que vivimos hoy en día. ¿Por qué ahora de repente me puse a hacer ilustraciones con ruidos de significados y tal? Pues la verdad es que no sé. Originalmente iba a ser un fan art de una de las ilustraciones de Happy's Café y claro, el nuevo personaje que ella creó, que es una chica, quería ponerla como haciendo el símbolo este del triángulo invertido que significa pues la vagina y darle un poco ese significado feminista. Pero claro, luego esa idea desembocó pues a esta ilustración. Obviamente tiene varios triángulos que tienen el pecho, luego las manos que la tienen esa forma, luego ese triángulo inducido por si tiene una forma que cortan la imagen para un poco hacer ese triángulo también, que visualmente te hace llevar el recorrido desde el mensaje de mi coño manda hasta la flor, que la flor también tiene como esa simbología de la vagina. Luego también hice una chica con piel oscura porque me gusta mucho ese tono de piel y no sé por qué la gente no le gusta. O sea, la gente es un poco gilipollas. Lo que me choca muchísimo es que la gente blanca es racista pero luego quieren ponerse morenos como la gente de piel oscura. Van a la playa, van a centros para hacerse un moreno falso, hay productos que son en crema para oscurecerte la piel que simplemente es una crema que luego te la lavas y ya está. Y no sé, como me parece tan hipócrita de la gente blanca que se mete con gente negra simplemente por su color de piel pero luego quieren imitar tanto su cultura como su tono de piel etc. No sé, me tocan muchísimo los cojones. Al igual que por ejemplo la supremacía de el heteropatriarcado, no entiendo por qué el hombre se cree en el poder y en el derecho de estar sobre el resto de las personas. Ahora seguramente habrá gente que me dirá, no, pero es que el hombre ha hecho muchas cosas o muchas hazañas. Perdona que te diga, el hombre lo único que ha hecho ha sido oprimir tanto a la mujer, a la gente de color y a la gente del colectivo. Teniendo eso en cuenta, igual que mucha gente en el ejército, a los hombres se les da muchísimo crédito y las mujeres que están en el ejército no se les da el mismo crédito. Es como por ejemplo cuando el juego de Battlefield de, no me acuerdo si era EA Games o qué compañía era, que sacaron como recientemente un juego en el que en la portada, del juego apareció una mujer y un montón de tíos, supuestamente puristas, educados, en el sentido de que tienen un pedazo de educación. Empezaron a decir que les parecía súper ofensivo, que les dijeran que las mujeres estuvieron en la guerra, que eso era una ofensa a los hombres que habían servido en el ejército. Es como en plan perdonas, he visto, ha habido hasta princesas, o sea en aquella época, que no se quieren estar en su postura de estoy aquí en un castillito y me voy a meter yo en la guerra a luchar por mi pueblo. O sea, al igual que me refiero hoy en día a un montón de mujeres que van al ejército o mujeres que son filósofas, músicos, etcétera, o sea que no se les da el reconocimiento poetas, ilustradoras, que no se les da el reconocimiento simplemente por ser mujeres. Y te voy a decir una cosa, las verdades duelen y las mujeres son mejores que los hombres. Y te voy a decir por qué, o sea, son muchísimo más objetivas, no se dejan llevar por el fanatismo, porque qué quieres que te diga durante toda mi vida, todas las personas que han sido hombres heterosexuales blancos siempre han tenido comentarios desafortunados, o siempre se han querido mejor que los demás, o siempre han ofendido a alguien. Y te voy a decir una cosa, yo puedo entender que a lo mejor pues nosotros, la gente como seres humanos patinemos a veces, y a veces patinamos y hicimos burradas, pero la cosa está en reflexionar sobre lo que has dicho, y pedir perdón, y cambiar tu actitud, porque de nada sirve pedir perdón y no cambiar, y seguir con la misma actitud de mierda, como la gente que hace booty shaming, la gente que se mete con otras personas porque, yo que sé, a lo mejor tiene la nariz un poco más grande, o la cabeza un poco más grande, o es una persona muy delgada, o es una persona muy gorda, siempre como que tienen tantas cosas que decir la gente, que me tocan muchísimo los cojones. Al igual que en esta ilustración, a lo mejor, la gente dirá, no, pero tiene un cuerpo normativo la chica. Pues yo intenté hacer que no tuviera un cuerpo normativo. Luego, el motivo por el que no le tape las zetas a la chica, principalmente, es porque la mujer tiene lo mismo que los hombres. Tiene pezones, entonces no entiendo por qué, la mujer se tiene que cubrir la parte superior del pecho, cuando va a la playa, o a lo mejor incluso por la calle. Porque yo he visto un montón de tíos que por la calle se quitan la camiseta y no pasa nada. Y luego las chicas lo hacen, y es una puta, una guarra, una zorra, una prostituta, eh, perdona. No es por nada, pero la parte de aquí arriba, es lo mismo, vale. Y hay tíos que parece que tienen tetas, y bien que no les dicen, ponte un sujetador, ponte una camiseta, ni nada. Entonces es como en plan, eh, chiquillo, relájate. Ay, me noto un poco modo killer. No sé por qué, pero bueno. El caso que también es un recurso que utilicé para la ilustración, eh, un poco rollo la libertad, ¿no? Y la expresión de y expresarse uno. Otra cosa que también me parece molesto es que Instagram, por ejemplo, a las tías les censuran las fotos por enseñar las tetas, y luego los tíos no. Luego los tíos los ven en pelotas prácticamente, y no censuran esas imágenes. Luego las tías están prácticamente en pelotas, y si las censuran. Al igual que por ejemplo, hubo una vez en Instagram eh, que yo me quedé súper pescando eh, dos tíos que se dieron un pico y se sacaron una foto de donde se un pico. En Instagram censuró la foto. Y yo me quedé súper pescando. Porque digo que, o sea dos personas que son heterosexuales un hombre y una mujer, o dos hombres, o dos mujeres que son heterosexuales, si se besan no pasa nada. No sé, no entiendo muchas cosas de esta sociedad, me parece mucha gente súper hipócrita. Pero bueno. El caso o sea, principalmente esta ilustración era porque no se me sentí inspirado a mandar un mensaje que, a ver, no soy la primera persona que lo hace ni seré la última, pero por lo menos quiero poner mi granito de arena. Porque es como yo he visto programas, por ejemplo Rupert The Race, o en YouTube hay propios programas en donde invitan a gente que son de colectivos que han sido infravalorados o les han hecho body shaming, o por su color de piel, o lo que sea. Y ellos dicen, por ejemplo, que no les molesta que a lo mejor cuando describes a alguien digas una persona negra. Lo que les molesta es cuando empiezan a utilizar diminutivos, comentarios como trabajas como un negro, o cosas así que mucha gente la tiene súper interiorizada pero es que son ofensivas. Y es que es verdad porque mucha gente con ese tipo de comentarios lo único que estás haciendo es como recordar un pasado reciente en el que las personas de color eran esclavizadas eran asesinadas y violadas trabajaban en campo ¿y a ti te parece eso normal? Gente que conocía otros lugares y hacía esas personas que vivían antes sus esclavos en sus propias tierras no sé, a mí no me parece lógico ni normal y que encima esas personas con toda la información que tienen hoy en día ni siquiera son capaces de reflexionar y de pensar de que lo que están diciendo o haciendo está mal y se creen como en esa postura de superioridad Yo te voy a decir una cosa muchas gracias a la era de la comunicación el resto de colectivos que siempre nos han silenciado nos habían infravalorado asesinado violado tenemos una plataforma donde defendernos y hablar y durante todos estos siglos y todos estos años nos habéis silenciado y es la realidad de la actualidad para atrás siempre nos habían puesto en las redes sociales en televisión en películas como una parodia como algo para reírse algo de mofarse algo para infravalorar y gracias a Dios que muchas personas que hoy en día la apuestan por decir un poco la verdad por ejemplo películas como Con Amor Simon creo que se llama que la homosexualidad la trataba como algo totalmente normal o sea era una historia típica americana así de instituto pero que lo ponían desde el punto de vista de una persona gay y que no la ponían como una parodia ni con estereotipos ni nada de eso y eso me gustó muchísimo porque siempre como a los hombres o a las mujeres bueno a los hombres siempre nos ponen como los guarros los asquerosos los enfermos mentales luego las mujeres las ponen como súper provocativas súper sexuales súper que están todo el rato follando y no sé a mí me parece súper ofensivo porque yo veo una película heterosexual blanca y les ponen como la típica historia americanada súper bonito todo y luego nosotros al colectivo nos ponen como una mierda igual que las personas de color que los ponen como una parodia como algo de lo que reírse que siempre son como los delincuentes y todas estas historias es como en plan chico igual que un montón de películas en las que las mujeres son como el premio o no son ni siquiera protagonistas de una historia luego otra película por ejemplo que me tocó muchísimo los cojones que se me hagan un montón de previos que está súper como sobrevalorada que es call me by your name mucha gente a lo mejor ahora me dirá ay que estás diciendo es una película de culto mira me parece una puta mierda principalmente porque está llena de estereotipos no siempre pero tiene muchos estereotipos luego el protagonista es un tío de 17 años que está con un tío que no le dicen la edad y parece que tiene como 20 y pico tirando para 30 y no sé o sea me da la sensación de que están intentando como extrapolar una relación heterosexual una relación homosexual yo no tengo ningún problema con que haya parejas con hombres afeminados y hombres más bueno que en verdad no son afeminados pero sí que es verdad que me parece o sea una relación de una persona muy joven y una persona que aparentemente es bastante adulta y un poco como que las películas americanas hacen eso como mujeres jóvenes y hombres más adultos y es como intentando hacer una similitud de las películas heterosexuales pero a su vez poniendo escenas que sobraban muchísimo el protagonista tocándose que yo me digo a ver o sea hay un montón de escenas que están hechas simplemente por el morbo y no me gustan absolutamente nada luego encima al final es una puta mierda no sé como la gente le puede gustar sinceramente ay aquí yo enfadado y es que no sé o sea por ejemplo la animación de In a Heartbeat o sea me parecía súper bonito y súper ñoño y súper de todo o sea creo que hay muchas formas de hacer una historia y hasta hace poco a la gente del colectivo a la gente de color y a la mujer no lo hacían de forma normal ¿sabes? y por ejemplo Lara Croft en su día fue un personaje icónico feminista pero la realidad estaba sexualizado para un público heterosexual blanco porque es lo que vendía lo bueno que la empresa a ver lo usó como marketing en su día porque quieras o no para poder hacer de Lara Croft un icono y una mujer empoderada pues tenían que hacer eso para que fuera atractivo a un público porque no es lo mismo poner a una mujer empoderada que no está sexualizada que a la mayoría de la gente seguramente no le interese a ponerla un poco más sexualizada y muy rollo estereotipos de ojos grandes nariz pequeña boca grande etcétera me refiero a los juegos y luego después con el reboot de Lara Croft intentaron humanizarla más y hacerlo como es ella un icono feminista y no hacerla rollo ¿cómo decirte? hacerle un fetiche y bueno no sé creo que estoy variando un poco pero bueno en este mundo hay todavía cosas que cambiar y hay que seguir luchando y al igual que yo soy un hombre heterosexual sí al igual que yo soy un hombre blanco sí seré gay y tendré muchas puertas cerradas simplemente por ello yo entiendo lo que es ser juzgado infravalorado y para mí mis iconos son todas mujeres Lady Gaga Angelina Jolie Kesha ya que sé María Carey Arena Grande Lara Croft por ejemplo el mundo de los videojuegos y un montón de personajes que no me acuerdo Abril Lavin yo que sé o sea las Tuna y Wong que el grupo se rompió o sea siempre he mirado a mujeres como mis modelos a seguir y principalmente por lo que representan mujeres empoderadas que luchan por sus derechos y que quieren un mundo mejor no sé siempre me da la sensación de que los hombres como que como ya lo tienen todo no quieren hacer nada quieren estar en su trono mirándolos a todos por debajo de ellos sin importarles una mierda ¿sabes? y lo que quería decir es como por ejemplo gente negra que dice es cierto que es triste que haga falta ello pero ayuda bastante que haya gente blanca que nos apoye nos defienda y al igual que yo siendo el colectivo de la GTB personas heterosexuales que van al día del orgullo o que defienden a gente del colectivo de la GTB a mí eso me apoya muchísimo y es como una lucha que estamos todos envueltos para o sea para conseguir un bien común y lo mismo con la mujer es por ejemplo yo soy un hombre y yo intento ayudar intento aportar intento defender pero yo no voy a ir a una manifestación y robar el protagonismo a la mujer hay una gran diferencia de apoyar y de opacar porque el feminismo es la lucha de la mujer para obtener sus derechos y nosotros estamos para apoyarla y nosotros no podemos ser tan engreídos de decir no yo voy a ayudarlas a conseguir sus derechos porque ellas no pueden no no sé si se me entiende el mensaje pero bueno espero que os guste la ilustración y si soy feminista obviamente por el discurso y todo el rollo y esperemos que este mundo sea o que pueda ser dentro de unos años un lugar mejor y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!